Música Hola, esta es una nueva emisión de Política Pensada, un producto de WebMestizaTV y hoy tenemos el gran gusto de entrevistar, de darle la bienvenida a la Universidad, a Mercedes Marco del Pond, Mercedes, muchas gracias por venirte hasta aquí. Mercedes es Presidenta de FIDE, Fundación de Investigaciones de Desarrollo, aparte ha sido Presidenta del Banco Central en el periodo 2012-2015. No, empecé en el 2010-2013, 4 años. Exacto, Presidenta del Banco Central, Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, y una referente en todo lo que tiene que ver con la economía y el avance de los últimos años, en una opinión que para todos siempre es muy esclarecedora, y habiendo ocupado el lugar del Banco Central, bueno, creo que es más que pertinente esta entrevista para tratar de entender un poco lo que está pasando en este momento, en estos últimos años y en especial en este último año y medio. Así que Mercedes, vamos a aprovechar tu presencia para tratar de, no solo hacer un repaso de lo que ha sucedido especialmente desde el abril-mayo, desde hace un año atrás, cuando se cae todo, se va al fondo monetario, o tasas por las nubes, sino que es lo que podés esperar de acá a diciembre o noviembre, cuando se haga el balotage, si es que se haga un balotage, qué evolución si esto sigue cayendo, ayer tuvimos datos de una caída fuerte otra vez de la economía, y si crees que puede haber, como algunos dicen, un momento, un periodo de estabilidad, o si llegamos muy, muy complicados o mucho más complicados a esa etapa del año, a ese fin de año. Podemos quizás llegar con más estabilidad, pero profundizando las complicaciones para después de octubre. El gobierno puso toda la carne en el asador, con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo a través del Fondo Monetario, lo único que buscan es calmar el dólar y llegar a las elecciones de octubre con esa estabilización forzada, a costa de qué, de rifar reservas, reservas que, si miramos, a principio de abril nos desembolsaron casi 11.000 millones de dólares, ya no están en reservas, y los datos últimos del Banco Central muestran que en el mismo abril, el 60% de esos dólares se fugaron. Cerca de 3.000 y pico de millones, ¿cierto? Se fugaron en lo que, sí, y en lo que va del año, más de 7.000 millones. Entonces, la verdad es que, como vos bien decís, esta cierta estabilización de las últimas semanas está acondicionada por estas tasas de interés terribles, por estar rifando las reservas, y a costa de profundizar la recesión. Quiero decir, no es cierto, como dice el gobierno, que se tocó fondo en el proceso recesivo, porque todos los días estamos advirtiendo las señales de caída de la industria, del mercado interno, de pérdida de empleo, y entonces la pregunta es, ¿logran llegar a octubre? Yo creo que es difícil, porque con esta dimensión de fuga es muy difícil, que no alcanzan los dólares, esa es la verdad. Por más que haya ingresado... No alcanzan los dólares, ni siquiera los próximos días que nos va a prestar el fondo, no alcanzan para bancar el déficit externo, para pagar los compromisos de la deuda, para respaldar los depósitos que están en los bancos, y además bancar las fugas. Entonces, la pregunta es, ¿aparecerá otro apoyo de los Estados Unidos para sumar más dólares a esta timba que se ha transformado? Se mencionó en estos días la posibilidad de que la reserva, a través de Trump, hiciese una transferencia de 10 mil millones de dólares, que no se sabe si es una operación como para dar tranquilidad a los mercados, o si efectivamente se traduce, pero en cualquier caso, si fuese así, sería más deuda aparte de la de fondo. Más deuda a algo que, como sabemos, es absolutamente ficticio. Esta no es una estabilidad asentada en las mejoras de las condiciones de la economía argentina. Esta es una estabilidad forzada a costa de recesión, altas tasas de interés y liquidar los dólares que nos está prestando el fondo. Entonces, uno no puede dejar de pensar, bueno, después va a ser muy difícil, porque después de octubre el fondo va a venir y le va a decir, bueno, listo. A ver, todo lo que hasta ahora te dejé hacer, se acabó. Ahora que otra vez el dólar flote, otra vez las tarifas, nada de tranquilidad, ni de tarifas planas, sino que volvamos a lo que era nuestro programa original con condicionalidades enormes. Entonces, yo creo que primero lo que hay que pensar es que en octubre hay que ganar las elecciones para que cambie el modelo y que la negociación que inevitablemente este u otro gobierno va a tener que llevar a cabo con el fondo monetario porque son impagables, así como están estos vencimientos, sean a partir de un proyecto distinto. Que no conceda en las cosas que sabemos que este gobierno sí le va a pedir, que este gobierno sí le va a aceptar al fondo monetario. Ahora, hay una pregunta. Mucho tiempo, y yo recuerdo en épocas del kirchnerismo también, del último gobierno sobre todo, que decían los economistas, los más ortodoxos, que la receta era enfriar la economía para bajar la inflación. Porque digamos que el problema del gobierno es no solamente que se dispare el tipo de cambio, sino que eso aparece un crecimiento de la inflación, que son las dos variables, digamos, de campaña con las que ellos tienen que tener controladas. Ahora, la recesión es profundísima y la inflación no baja. No aciertan, digamos, no aciertan solamente, bueno, contienen el dólar, tienen tasas muy altas, hay recesión, se enfrió la economía que se hacía en esos años, y sin embargo la inflación sigue siendo elevadísima, aunque festejen que el 3% les parezca bajo. Lo que pasa es que, la verdad que es loco, porque el gobierno se pasa diciendo que el problema de la inflación en la Argentina es la cuestión del déficit fiscal, es la expansión de la cantidad de dinero, es el exceso de demanda, era la tasa de interés social, las razones monetarias, y lo que está en última instancia reconociendo que no es ninguna de esas cosas, sino que es el dólar, que es una de las explicaciones estructurales de los procesos de aceleración inflacionaria en la Argentina. Entonces, ¿qué se está viviendo? Se está viviendo gran parte de la inercia que generó, en términos de precios internos, la devaluación del año pasado. Digo, es brutal, y todavía lo seguimos viendo porque los precios mayoristas, digamos, aumentaron mucho más que los al consumidor, entonces todavía hay una inercia para seguir ajuntando. Y después está el tema de las tarifas, que también, hasta que decidieron postergarla para después de octubre, tenían una incidencia muy fuerte. Entonces, si vos me preguntás, yo no descarto que a lo mejor logren bajar un poco la inflación, pero es como vos decís, es la receta tradicional del manual ortodoxo, que es la recesión termina siendo el trabajo sucio de estabilizar, por lo menos por un tiempo, los precios internos. Yo no descarto que si logran calmar el dólar, y entonces la pregunta es por cuánto tiempo van a lograr calmar el dólar, pueda haber una desaceleración en el ritmo de inflación. Entonces, bienvenido sea, porque sé que la situación, lo estamos sufriendo, es insostenible en términos de deterioro, en la capacidad de compra de los ingresos de la población argentina, pero también sepamos que lamentablemente eso no es algo que pueda garantizarse hacia adelante. Es una acumulación de tensiones hacia futuro, bajo una parada de tranquilidad. Hacemos una breve pausa, Mercedes, y luego volvemos sobre algo que debiera ser lo que nos concentra en la atención, que es qué hacemos o qué podría hacerse a partir de octubre para revertir todo este proceso de deterioro. ¿Te parece? Hacemos una pausa y volvemos. Mercedes, te decía en el bloque anterior, habiendo hecho el repaso que hiciste y de todos los riesgos que tiene la aparente tranquilidad con la que eventualmente se podría llegar a octubre, te proponía pensar un poco en lo que viene después de octubre y esperamos que con un cambio de gobierno y un cambio de política económica. Todos sabemos que lo que le toque al próximo gobierno va a ser de extremada dificultad por el proceso de deuda, el nivel de deuda, por el deterioro de todas las variables, pero sobre todo por dos variables que hay que recomponer rápidamente, que es canasta de alimentos y trabajo. ¿Crees que el margen de maniobra es tan estrecho como muchos dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición también dicen para un próximo gobierno que hay pocas chances de modificar mucho esto que se va a recibir el próximo gobierno? ¿O por el contrario crees que con audacia y con valentía se pueden tomar medidas que gradualmente vayan recuperando por lo menos lo que ha sucedido? No, seguro. Yo creo que en política siempre se puede, siempre hay opciones y en política económica también depende cuáles sean los objetivos. Y claramente un proyecto alternativo a este proyecto neoliberal, reaccionario de derecha, tiene que ser volver a poner toda la energía en recuperar crecimiento y empleo. Ahora, es cierto, todos están diciendo, hasta el mismo Macri dice crecimiento y empleo. Ellos dicen, sacrificémonos ahora porque después está la luz. Todos sabemos que no, que no existe, eso nunca ha servido, estos programas nunca generan, esto que generan sacrificio ahora a partir de transferencia de ingresos brutales como la que está ocurriendo ahora, es imposible pensar que hay una salida virtuosa. Ahora, es cierto también que va a haber muy pocos grados de libertad, muy estrechos. ¿Por qué? Porque va a estar el tema de la deuda, probablemente estemos prácticamente sin reservas internacionales, con compromisos inmediatos, quizás no tanto en el 2020, pero a partir del 2021 muy, muy, muy pesados. Y con un contexto internacional, que también es, esto es muy importante saberlo, muy adverso. ¿Sí? Esto es interesante porque muchos dicen, bueno, del 2001. 2001, la crisis del 2001 es un contexto, no solamente en términos de la economía argentina, su relación con los commodities y todo lo que sabemos, sino en términos de contexto regional. Vos ya tenías a Chávez, tenías a Lula, tenías procesos de gobiernos que también apoyaban o podían acompañar a algún gobierno con cierta audacia. En este caso, no solamente es en variables económicas y externas, sino que también son internas. Acá no hay posibilidad de armonizar en lo que son las, como bien decís, con gobiernos progresistas, con la misma vocación y con un mismo espíritu de trabajo conjunto, etc. sino que las condiciones objetivas de la economía internacional y regional van a ser muy complicadas. No es como la salida de la posconvertibilidad, no son ni los precios internacionales, ni el crecimiento del comercio mundial, ni el crecimiento de nuestro principal socio Brasil, una batalla campal en términos de proteccionismo. Lo único que sigue vivito y coleando es la globalización financiera, o sea, el negocio financiero que hegemoniza absolutamente todo. Entonces, en ese contexto, y con estos menores grados de libertad, el Estado Nacional, el gobierno, va a tener que asumir decisiones redistributivas, empezando por recuperar algo que para mí es una de las cosas más relevantes de lo que fue el gobierno kirchnerista, de volver a generar condiciones para que al capital le convienga más producir que especular. Quiero decir eso, bajar las tasas de interés, volver a hacer del Banco Central un organismo del Estado Nacional, del sector público, porque a veces lo quieren poner como algo que no es parte del sector público, que se vuelve a ocupar del tema del financiamiento. Hay que volver a regular los mercados, hay que volver a regular el mercado de cambios, la cuenta capital, la obligación de liquidar las exportaciones de los exportadores. Hay que volver a proteger, hay que cubrir, efectivamente. Ellos la quieren cambiar, no la han podido cambiar, por suerte todavía, y no creo que la puedan cambiar, y hoy el Banco Central podría estar haciendo cosas en vez de quedarse pasivos a que le estén cobrando a una empresa como piso 80% por cualquier línea de financiamiento. Entonces, yo creo que sí, que vamos a tener que plantear un equilibrio, converger hacia un equilibrio fiscal a partir, no del ajuste del gasto primario. Ya con bajar las tasas de interés, en términos de lo que van a ser los intereses de la deuda, se va a generar un poco más de oxígeno fiscal. Pero también a partir de volver a crecer, de volver a generar recaudación a partir del crecimiento, grabando rentas extraordinarias que se han generado durante todos estos años, y ahí hay ganancias financieras muy, muy importantes que hay que plantear, efectivamente, que se va a hacer en materia tributaria. Pero es como un cambio de 180 grados. Si hay algo que no banca este modelo económico, son parches. No hay parches para esto. No es mejoramos un poquito esto, ni lo otro. Acá hay que cambiar absolutamente la lógica. La lógica de este gobierno, que es la misma lógica que la de los 90, que es la misma lógica de la dictadura, que es la lógica neoliberal que es solamente funcional a un interés y es el del capital financiero. Mercedes, uno de los temas recurrentes de todas las crisis que hemos tenido por lo menos en los últimos 45 años es el tema de la restricción externa y en tu gestión en el Banco Central tuviste que padecer, digamos, de los años de bonanza que tuvo el kirchnerismo, llegó el momento en el que empezaron a escasear los dólares. Digo que es recurrente porque no fue la primera vez. ¿No ves un escenario en donde va a haber también que tomar medidas importantes respecto a que el tema del atesoramiento, la fuga y todo eso es inviable en un país que no produce dólares? Así es. Lo veo claramente. ¿Crees que alguien se va a animar a hacer? Lo veo claramente. Yo creo casi... A veces yo me desgañito hablando de este tema porque lo viví y porque además después lo estudié y después lo miré en perspectiva y vi lo que significó en términos de filtración de excedente que a nosotros también nos ocurrió. Sí, claro. ¿No? A este gobierno con creces. Entonces, me parece que es una discusión bien interesante plantear cómo se desdolariza la economía argentina. Pasa a ser más abstracta porque el que siga pensando que, bueno, acá va a seguir existiendo este derecho humano como lo quieren plantear algunos a comprar dólares para meter en un colchón o mandar a una cuenta en Suiza. Lo siguiente es, bueno, ¿cómo se va a financiar eso? Y sabemos que no hay manera. Y no hay forma. Porque la verdad es que es cierto que con todos los problemas que trajo y los problemas políticos que nos trajo poner la regulación a la compra en la parte del gobierno de Cristina fue una decisión muy pragmática porque había reaparecido la restricción externa y no teníamos problema de deuda, pero sí teníamos problema de desequilibrio comercial y teníamos fuga. Entonces, ahí se priorizó, dijo, bueno, a ver, la posibilidad era o devaluar o salir a tomar deuda para viabilizar la fuga, que es lo que hizo este gobierno, las dos cosas. Entonces, sí, yo creo que esta va a ser una discusión que pasa un poco a ser abstracta porque vamos a tener que administrar el mercado de cambios. Exactamente, alguna medida. Vamos a tener que administrar la escasez y la insuficiencia estructural agudizada por las políticas de este gobierno. Y los dólares, los dólares escasos, van a estar que prioritariamente tienen que estar asignados a todo lo que tenga que ver con la producción. Esa va a ser la prioridad. Y con lo que es el suplir los dólares, o digamos, proveerles los dólares necesarios para una economía que también está muy dolarizada en su producción. Que quizás estos son datos que no se minimizan, pero sí es el 70 o el 80% que cada cosa que vemos nosotros, que consumimos, tiene componentes importados. Digo, el proceso de desdolarización es empezar a producir aquello que importamos acá. Fue la famosa sustitución, que parece que fuese una antigüedad, pero que no hay otro remedio. Digo, es llevar hacia adelante un proyecto también donde empiece a haber una chance de que se fabrique más y se produzca más en Argentina y no tener que seguir importando infinidad de cosas que importamos innecesariamente. Sí, la administración del comercio va a ser un objetivo central. Sobre todo porque esto es lo que te decía del mundo. El mundo no está, pum, para arriba. Que digas, bueno, puedo salir a obtener divisas exportando más. La prueba está. Estos devaluaron a lo loco y no mejoraron las exportaciones. Las exportaciones cayeron. Sacaron retenciones. Cayeron. Después las volvieron a poner. Pero lo cierto es que esta idea de que devaluabas y exportabas más se está demostrando que no es así. ¿Por qué? Porque, insisto, porque la región está para atrás, porque el mundo está para atrás, porque lo que están tratando es de venderte, no de comprarte. Entonces, la sustitución de importaciones es una forma de obtener divisas y la obligación de que los que generan divisas por la exportación, fundamentalmente el sector agropecuario, las liquiden en los tiempos como existía antes. Eso, recuperar la gobernabilidad del mercado de cambios. Y no es posible que el Banco Central tenga dominio sobre las principales variables monetarias y cambiarias cuando está todo absolutamente desregulado. Por eso decía que va a haber que volver atrás con esta desregulación absolutamente salvaje y unilateral que planteó Macri y que lo llevó al fracaso muy anticipado de su modelo económico. Como bien dijiste, este modelo hizo crisis en abril del año pasado, claramente cuando ya no podíamos salir más a tomar deuda, cuando se había fugado todo lo que se había colocado, entonces corriendo al fondo. Tenemos un pulmotor, sí, pero de muy poco aliento porque también eso se está acabando. Indudable. Mercedes, podríamos seguir mucho más, pero nos están diciendo que el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por tu visita. Un placer. Gracias. 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 Gracias.